¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La paso tan solo y muy lejos de ti Pero yo sin ella, hombre, puedo morir La paso tan solo y muy lejos de ti Pero yo sin ella, hombre, puedo morir ¡Suscríbete al canal! Y a veces el olvido pretende llegar Y mi corazón se pone afligido Porque otro destino puedas encontrar Regresa a mi vida porque ya no aguanto Viví tanto tiempo sin tener tu amor O es que se te olvida que te llevo adentro Como el mandamiento que no manda Dios Mamita, paola, muñoz, navarro ¡Cómo te quiero! Niña de mirada triste Camino al sereno, ¿hacia dónde vas? Hoy camino hacia el colegio Devuélvete, niño, me pueden pegar No dejaré que tus padres dobleguen mi vida Si eres rumor de mis cantos, te notas sin par Hoy mi alma está conmovida, mis cuitas son grandes Dejar que yo te acompañe y aprenderás más Aprenderás más Esta es la niña que yo andaba buscando Esta bonita, niña, yo la quiero para mí Para mi abuelita Sara Eugenia ¡Con mucho cariño! ¡Adiós, mamita linda! ¿Por qué nos abandonaste? Oye papá, di la verdad Dime dónde está mamá Que hace mucho tiempo No la he vuelto a mirar Oye papá, di la verdad Dime dónde está mamá Que hace mucho tiempo No la he vuelto a mirar Mi madre es una persona noble Consejo me daba Dime dónde está Mi madre me mandó a la escuela Y me enseñó que a la gente Quiere respetar Quiero que vuelvas Conmigo mamá Quiero que vuelva Contigo mamá ¡Adiós, mamá! 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 Gracias por ver el video